Bienvenidos a este video en el cual van a aprender como compartir una escena interactiva de la red de escartes por medio de google drive desde su correo gmail ubique las aplicaciones de google y allí haga clic sobre drive cuando cargue la ventana del drive ubique el botón nuevo el cual esta situado al lado izquierdo de la ventana de drive de clic y luego seleccione la opción carpeta ponga un nombre a la carpeta en este ejemplo oia y de clic en crear ingrese a proyecto descartes.org slash plantillas y descargue la escena que se quiere compartir se recomienda guardar la escena en una carpeta para descomprimir dentro de esta todo su contenido luego de hacer los ajustes que se desean implementar en la escena dirijase nuevamente a drive y ahora la carpeta que fue creada anteriormente dando doble clic sobre esta vaya a la carpeta que contiene el objeto interactivo de aprendizaje y arrastre toda la carpeta a la carpeta creada en drive espere que los archivos sean cargados haga clic derecho a la carpeta de drive y seleccione la opción compartir en la ventana emergente busque la opción avanzada y de clic allí en el apartado quien tiene acceso haga clic en cambiar y seleccione la opción público en la web luego haga clic en el botón guardar finalmente haga clic en el botón ok haga clic derecho sobre la carpeta y seleccione obtener enlace para compartir seleccione el código de la carpeta el cual está al final del enlace después de la palabra id y el signo igual copielo por último en la barra de direcciones del navegador escriba google drive punto com slash host slash y pegue el id de la carpeta al presionar la tecla enter la escena será visualizada y y y y y y y y y Gracias por ver el video